datos e información querido aprendizena seguimos trabajando concepto de dato e información increíble no fíjate que tenemos acá se llama landing page probablemente se te haga familiar esta es una nuestra en uno de los proyectos que estamos trabajando y básicamente solicita nombre correo electrónico que nos quiere decir y un mensaje estos elementos que se llaman campos desde la programación estos campos son datos el nombre el teléfono el correo electrónico toda la información se hace a partir de datos cuando se vuelve información cuando yo tengo algo relevante que amarro allí bien te lo voy a bajar más sencillo para que lo entiendas más fácil yo sé tu nombre hasta ahí es un buen dato pero también sé que tienes un correo electrónico que me quieres solicitar algún favor que me quieres pedir alguna cotización que quieres que yo haga algo por ti y me lo escribes eso se vuelve información yo con tu dato de nombre con tu dato de teléfono y con que me preguntes algo que yo puedo hacer por ti puedo hacer muchísimo pero muchísimo tanto así que a esta altura las empresas saben inclusive si hiciste o no hiciste mercado cada vez no sólo en los landing page en muchos elementos que dejas un dato comercialmente ese dato tiene un valor increíble por eso decíamos empezando que estamos en la era de la información en donde el oro son estos datos presta atención un almacén de cadena o un gran supermercado sabe que siempre haces mercado allí porque porque te piden el número de cédula o el número de identificación para poder llevar el registro de lo que tienes con la excusa de que es para tener puntos ese número de cédula empieza a cargar información relevante tuya por ejemplo que compraste azúcar y que compras azúcar dos veces por mes cada 15 días promedio qué pasa si ese almacén ve que en un mes completo o dos no has comprado azúcar puede utilizar eso concatenado ese solo dato como información para enviarte una promoción de azúcar y te dicen hey luis no has comprado azúcar tenemos una promoción para ti a veces no son no has comprado azúcar a veces simplemente dices uff la mejor promoción de azúcar solo para ti luis y lo marcan de una vez entro si no la compré en línea o si no la compré en ese almacén bueno tendré pero es probable que ni siquiera yo sepa que no tengo azúcar ellos sí toda esa información de valor es la que sumada a una cantidad de estrategias que vas a ver más adelante y a una cantidad de jerarquías se vuelve relevante el dato solito no funciona mucho sí que sepan un nombre chévere pero si tienen mi nombre mi correo cuántas veces hago mercado cuánto genero mensualmente cuánto me gano qué hago con quién voy a hacer mercado desde dónde lo hago si lo hago en línea o no ya se vuelve una gran frase tanto así que podemos llevar el servicio a nivel personalizado como lo hacen grandes tiendas luis tenemos el mejor teléfono para ti te mereces estrenar porque saben hace cuánto no cambio teléfono y ese dato lo vuelven información de valor es el servicio nacional de aprendizaje estamos seguros que si diferencias esos datos que vas a solicitar cuáles son para qué los vas a utilizar y les pones un objetivo va a ser información relevantísima para ti continúa aprendiendo porque está espectacular este curso hasta pronto